El reloj marca poco más de las 11 y 10 de una noche normal en Marrakech. En apenas unos segundos todo cambia, el suelo comienza a temblar, las paredes de los edificios se derrumban y el pánico se desata en las calles. Un terremoto de magnitud 6,8 sacudía la vida de cientos de miles de personas en Marruecos el 8 de septiembre de 2023. Su epicentro, Iguil, al suroeste de Marrakech, en plena cordillera del Atlas, las casas de barro de las aldeas de la zona no pudieron resistir el impacto. Un terremoto de Marrakech 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 El Maldito El Maldito El Maldito La Baja La Baja El pecho es el pecho. No, 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 no. Nosotros vamos a hacer el plan. Aquí es el pecho. El pecho. El pecho. Aquí tenemos una limita de agua. Seguiremos. No, no, no. No, 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 no. Aquí tenemos la limita. El pecho. El pecho. Las otras. La limita. Esa. 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 En el mundo. En el mundo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 raragma delicó wó daqal. Fade de bieie yani normal minzi. Y ni el chájina de que le bat. Cama te chauhid un alkot. Háda el vídeo. Adeke tímal insani. Y jiháhad brazo. Y nahi. La mútalabá. Bí merojía. Líl bach. Rán, dá. Tám. Nárt. Mátalb bí merojía. para la salud de la salud de la salud de la salud de la salud, ... el Iqlim, por favor de los miembros 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 de las ve los miembros de los miembros de las miembros de los miembros de las muzieks que dejarán ar кого se apro Unternehmen en todo el cuerpo nuestro caso de los Miembros de las muzieks que 있는 During videos he love los miembros de los miembros de los miembros de los miembros de los ‌M обязательно vamos a seguir con ustedes en este video como pueden ver aquí en el norte en el norte en el norte en la ciudad de la ciudad de la ciudad y en la ciudad se puede ver en la ciudad como se ve en la descripción del video. Mágربية بل آآ تقريبا جميع المدن المغربية كتعرفت هاتو الأمطار غزيرة حتى هنا في إسبانيا يعني من النهار اللي يجي تحتن دهما ما توقفاتش الأمطار آآ الحمد لله بدون خسائر وبدون أضرار هنا في إسبانيا كنظر تقريبا في جميع التراب الإسباني آآ هناك ما كتشوفوا راح تفشرج مراكب لكم باللي راح باقي الآطر دير الشوش يعني الليل والنهار 24 ساعة 24 ساعة لم تتوقف الأمطار هنا بإسبانيا كنهضر ونشوف هاد الخبر الجديد ديال صحيفة آآ واحد النوتيفيكاسيون توصلت بهذا بعد الخط شوفها راه مربما تكون عندي حتى هنا نعم آآ 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 هنا حصيلة أولية آآ 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 ليسو يو التمنرس بقليمتاطا انتشال ثمانية ديال جوتة الخط وخمستاش مفقودون بالي esta es la primera a las personas que se han acercado. No entiendo mucho, voy a ofiarles al abogado este es el informe que es el informe del apocalipsis sobre los riesgos de la economía de la economía del taxa como dije, el 1 de esa es la que hace 8 de las las oficinas y las oficinas y las de las oficinas y las de las afirmaciones para el desierto y las de los problemas y los demás y los demás y el saliante y el saliante y el saliante.